Hola a todos jóvenes, estamos con la arquitecta Alejandra Linaje y con el arquitecto Daniel Cantoya. Arquitectos, muy buen día, es un placer estar por acá. Hola Abraham, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de recibirte otra vez por acá. Muchísimas gracias. Por favor arquitectos, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahora nos vamos a invitar a nuestra casa, a nuestra residencia. Es un proyecto que lo hicimos durante la pandemia, justo antes de la pandemia nos cambiamos, fue un proyecto muy rápido. Y bueno, aquí ya empezamos a ver lo que es la primera impresión, lo que es el área de estar con la doble altura. De hecho, la sala fue un diseño de nosotros, es modular y podemos cambiarla de acuerdo a las necesidades o al uso. Las dos puertas es la continuación de este pasillo hacia el remate que tenemos aquí. Utilizar la televisión entre semana en la cocina. El fin de semana por acá. La cocina son dos líneas, muy sencillo. Sí, nos gustó que la parrilla estuviera al centro porque creemos que también se va a hacer una isla. El que está cocinando muchas veces se voltea y se pierde la acción, se pierde la convivencia. Bueno, entonces nos dirigimos a la planta alta por este lado. Esto fue algo de lo que, bueno, creo que desde que estudiamos la carrera siempre queríamos una escalera volada, entonces bueno, hicimos la mitad de la escalera. También un poco por seguridad, si en algún momento llegara a ver niños más pequeños, pues no fuera todo un piso entero. Y pues te repito, lo del muro este teatral este que nos genera un poco de sorpresa y un poco de introspección, ¿no? Cuando vamos pasando por esta escalera ya del otro lado un poco más cerrada, ahorita la vas a vivir. Más íntimo. Me gusta, ¿eh? Porque al final esta escalera la pudieron cerrar con un muro y es una buena estrategia, ¿verdad? O sea, podrían hacer muchas cosas. Dejarla maciza, poner una bodeguita abajo. O sea, creo que esto es bastante equilibrado. Sí, y bueno, pues le dio su espacio al carrito del bar, ¿no? Buen carrito, ¿eh? Este también lo hicieron ustedes. Sí, también. Tiene algunos años que lo hicimos. Este sí ya tiene como 10 años que nos olvidamos de casa en casa. Pero bueno, todavía sobrevive. Es como integrante de la familia luego. Sí. Sí. Adelante. Ah, muchas gracias. Pásale. Vamos a filmar esta hora de arte. ¿Es óleo o es una impresión? Ya no sé qué estoy viendo. No, es una impresión. Sí. Pero la tela también es impresión. Sí. Qué buena impresión, ¿eh? Sí. Sí, parece real, ¿no? O sea, tú ves las espátulas y piezas que sí es. Y ves la tela y parece que sientes que es tela. Creo que solo hay 100 piezas de cada... Impresión. Sí. 100 impresiones de cada pieza. 100 impresiones de cada pieza, exacto. Ahora vean esto, joder. Es como... Y aquí se vuelve a abrir el espacio. Tenemos un área de trabajo y, bueno, aquí un remate con una antigua máquina de coser y un cuadro de madera. Sí, pronto ahí, este... Bueno, pues heredamos algunas piezas, ¿no? Que tienen algún valor sentimental y cuando las ves, pues son padres, ¿no? Tienen su... Tienen su historia. Y es padre porque cuando es como todo el... Como lo tiene impreso o grabado, es... Son obras de arte. Sí, la verdad es que... Y... Está muy cerca de estar funcional. Digo, hay que ponerle la cuerda o un par de cosas. Pero funcionan. Podría funcionar, exacto. Sí, son máquinas hechas de verdad con un cuidado. Sí. Que en 100 o 200 años las pueden seguir trabajando, ¿verdad? Sí, con eso son... Son bonitas. Como piezas, una pieza muy bonita. Y el espacio, otra vez el árbol aquí. La intensidad de la luz aumenta. Sí. Sí, ahorita se ve muy buena intensidad. Entonces, posiblemente la hora del día en la que tengamos un poco más de... De insolencia. Se siente como si yo hace un poquito la silva aquí. Sí. Y aquí... Es lindia. Este ventanal te conecta a lo que es el balcón, al árbol. Aquí tenemos una idea que tal vez apliquemos en el futuro. Si hay de pronto niños o de pronto hay algo más divertido. Queremos poner una red. Entonces, bueno, por eso tenemos las ventanas que dan hacia este pasillo. Tal vez ahora no les haga mucho sentido, pero... Más adelante vamos a poner una red como para leer o para estar ahí por las tardes. Ah, está muy bueno. Un cazador, una red, una hamaca, ¿no? ¿Estar acostado al lado del árbol ahí? Sí. Qué buenísimo. Sí, porque ya hicieron la coraza, ¿verdad? Ya, ya está el barco rígido. El barco rígido. Así que vamos a la recámara de visitas. Adelante. Ventilación cruzada, claro. Sí. Igual está cama de diseño de nosotros. La lámpara igual. Las lámparas de mármol. Sí, esas lámparas son las que vimos en el video pasado, que son de la línea de Arch que sacamos para productos residenciales. Igual el reloj que veo que está ahí. El reloj también está por ahí, sí. Es más un decorativo también, pero... Como elementos complementarios, ¿no? Los dos de mármol, marquina. ¿Es nacional o es...? Es nacional, mármol nacional. Se le hace un hoyo por dentro, se le pone el mecanismo y... Hay que ponerle unas pilas y listo. Me agradable el diseño también de la cabecera, de la cama. Hasta la pieza de arte de ahí. Me recuerda un poquito a Japón, no sé por qué. Sí, está muy sencilla, muy simple, ¿no? Muy minimalista. Sí, pero es muy bonita y viste mucho el espacio. Y aquí vemos estas ventanas, que son las que se veían desde la fachada, que son mucho más pequeñas, porque es la fachada poniente, ¿no? Y aparte que es la fachada de los vecinos, que también no quieres que te ventaneen, que esté un poco más de privacidad. Y si giras un poquito, ahí te vas a ver este remate que tenemos. Cómo trata de entrar la luz, ¿verdad? Sí, aquí sí, lo tratamos de mitigar lo más posible con estas troneras y sacando incluso el muro, ¿no? También que ayudará a generarnos más sombra, ¿no? Y de este lado se genera un walk-in closet, que bueno, este todavía está en proceso de construcción, todavía no lo tenemos. Pero el remate que nos da este árbol, ¿no? Buenísimo. 60 centímetros de mocheta acá en el closet, jóvenes, ¿no lo olviden? Exactamente. Y su baño completo. Y su baño completo. Aquí sube el mármol, ¿verdad? El mismo Santo Tomás. Sí, el árbol nada más genera el sardinel, nada más por cuestiones de agua, pero nada más. La protección. Sí, igual hicimos unos nichos para poner el shampoo, el jabón y demás. Nichos verticales, ¿eh? Sí. Eso no se ve en todos los días. Sí, pues un poquito, ¿sabes qué nos ha pasado con la experiencia que vemos? Luego los shampoos, ya es que ahora son más altos. Sí. Luego ya no caben en el nicho, ¿no? Entonces, bueno, aquí se... Esos shampoos que compras en el Costco, ¿no? Sí, sí. Esos neres. Ese si no cabe en el nicho, no es culpa de los arquitectos. Es culpa de Costco, de vender cosas tan grandes. Sí. Compren acciones de Costco, jóvenes. Y de este lado, bueno, pues general, ¿no? Que es la cubierta con lavabo, un pequeño espejo y una ventana, ¿no? Para ventilarlo de una manera natural. Y bueno, en el futuro, pues, habrá aquí un mueble inferior que nos ayude a guardar cosas. Juegan con los satinados y de repente las ventanas son transparentes, ¿verdad? Sí, le damos un poquito de privacidad también, ¿no? En este caso. Ah, claro. La cubierta grande de la dola. El detalle del espejo es solamente ahí. Sí, sí. Va a ser un espejo ahí que teníamos de un proyecto y bueno, somos en lo que le ponemos su espejo completo, vamos a dejarlo como detalle, ¿no? Bien, bien, bien. Y bueno, esta es la recámara. La clase, incluso, si ves a doble altura, ahorita vamos a algunos perfiles de acero. Bueno, si en el futuro fuera requerido una tercera recámara, se piensa que se podría hacer, o se quitaría la doble altura y se accedería en esta zona, ¿no? Nosotros hubiéramos un muro en esta parte e incluso abriríamos una ventana, una puerta a lo que es este baño, ¿no? Y compartirían el baño que acabamos de entrar. Ok. Y esa sería la otra recámara, ¿no? Entonces ganaríamos una tercera recámara. A ver, es que ahorita por nuestras necesidades no tenemos necesidad de dos, tres recámaras, con dos recámaras es más que suficiente. Pero bueno, si algún día es requerido, tenemos el plan. Ya lo tienen pensado. Ya lo tenemos pensado. Inclusive hasta podrían cortar esta losa, ¿verdad? Un tercer nivel, sí. Un tercer nivel. Un tercer nivel, la escalera se los permite. Sí, la escala y el reglamento. La verdad es que aquí se permiten muy bien los tres niveles. Nos gustan las casas de dos niveles. Nos gusta la proporción de dos niveles. Sí, sí, pero la verdad es que está tan bonita la doble altura. Sí, que dices, bueno, mejor sí subo para allá. Ajá, puede ser, puede ser. Sí, se tiene el espacio. Ajá. Y bueno, esta es la recámara principal. Adelante. Qué belleza. Tengo que felicitarlos a los dos porque... Es una gran casa. O sea, todo está lleno de momentos. Aquí está el gran protagonista otra vez, ¿só? Sí, y pues aquí es en donde comentaba que tal vez no hace mucho sentido ahora, pero tenemos esta puerta que da... Pues ahora, pues sí, es un vacío, pero en futuro será la red. Una red. Y nunca nadie ha tenido por ahí, medio cuando llegan en la noche, y medio. No. No, todavía. Sí, que al fin día. Y como ganas de... Quiero salir. No. Por el momento no. Por el momento no. Así que pasamos al baño y ahorita llegamos a la recámara, ¿no? Ah, qué bueno. Entramos un área de vestidor, luego los cubículos de regadera y WC, y al final tenemos lavabos y un espacio de estar, ¿no? Una tina. Qué bonito, remata la luz allá. Aquí, cada quien tiene su lado. Ese es el mío. Qué buen efecto infinito, ¿eh? Sí. Sí, como le da amplitud, ¿no? Uf, uf. Y es que tampoco no está tan grande, o sea, es que es en dos metros de largo. Tiene, no, tiene menos, como unos cincuenta, unos sesenta. Y se ve gigantesco. Sí. Es importante también el ancho del pasillo. Disculpen los shorts, jóvenes. Ya me estoy acostumbrando a estos climas calurosos. Aquí ya te delato el espejo. Ya me delataron. Saludos. Muy bueno. Vean qué bien. Y el diseño, obviamente, súper pensado, ¿verdad? Sí. Sí, cada cosa en su lugar. Largos, cortos. Pues, siempre la proporción de los largos puede ser un metro, ¿verdad? Sí. De área de colgado, pues. Sí. Pero, pues, sí, es preferible de noventa, un metro, uno cincuenta. Ya. Y si te fijan, en este lado tiene más divisiones. A ella le gusta separar más su ropa. En el medio es solo una división, ¿no? Es más continuo. Pequeñas diferencias, pero, bueno, realmente, a simple vista se ven casi igual. Y el hombre también tiene largos para gabardinas, para... Sí, aquí no usamos tanto los abrigos y eso, pero, bueno, siempre están los trajes para las bodas, algunos lasers. Y, bueno, ahí están los bastones de golf, ya sabes. Excelente. Lo que se queda. Y zapateras, ¿no? Zapateras. Todo muy medido. Ok, ok, ok. En una luz más suave, fíjense el diseño de la luz. Fíjense de dónde viene. Unas tiras de leds ahí arriba. Y luego también estos spots. Muy luz cálida, ¿verdad? Sí, completamente cálida. Es mejor la luz cálida en los clósetes. O sea, a nosotros nos gusta la luz cálida porque pensamos que muchas veces la luz fría se siente muy de tienda, o muy de aparador, o de cocina, ¿no? Normalmente para las casas se usa luz cálida, ya oficinas y pasillos es en donde se usa luz fría. Sí, hospitales. Perfecto. Y de este lado pasamos y tenemos dos cubículos similares, uno es todo en vidrio y mármol, que es la regadera, y otro es lo que es el área del WC, ¿no? Fíjense cómo entró la luz. Muy bien, con su buena ventilación. Pensamos en un baño abierto, pero que bueno, pues al ser un baño abierto, pues sin instalar la privacidad del WC, ¿no? Que sea su cubículo, pero que bueno, la regadera pues no necesitas esa privacidad, ¿no? De vidrio. Un nichito vertical y una ventana que nos ayuda a ventilar y a que salga el vapor y también tener ahí un rematito verde, ¿no? Y una banquita que está buena también. O sea, de 30, menos de 30 centímetros la banca, ¿verdad? Sí, como de 27, 28, tal vez. 20. Por último, llegamos a esta parte de los lavabos. Aquí lo que pensamos fue diseñar un mueble suelto que contuviera los lavabos con sus cajones. Les pareció una repisa inferior para toallas o canastas, ¿no? Qué bonita la luz aquí. Y por él es en los espejos, igual puedes ver el árbol de atrás. No sé si... En el otro espejo. En ese. Ah, ya, ya, ya. Ya te doplica la razón. Exacto. Y detrás de estos espejos y este mueble suelto está ya lo que es la tina, ¿no? Un espacio ya más de relajación, o así un poquito más privado. Pero que sigas en contacto, tal vez no visual, pero sí sonoro, ¿no? Sí sea un contacto auditivo, que en comunicación, ¿no? Igual en contacto con la naturaleza tenemos estas ventanas en donde igual puedes estar relajado, viendo las plantas. Ah, la granja de la minería. Sí, aún le falta un poco crecer a las plantitas, pero ya va. Pero además tiene el remate de todo ese bosque, ¿verdad? Sí, toda esa selva de atrás, ¿no? Sí, igual en un futuro van a crecer estas plantas y van a crear esta barrera visual, pues si construyen aquí un lado. En la parte de atrás, ¿no? Sí. Excelente. ¿Qué distancia tendremos aquí? ¿Un metro veinte? Un no veinte más o menos, sí. Un no veinte. Y aquí otro metro veinte. Sí. Un poquito más, ¿no? Acá tenemos, pues, el muro con unos cincuenta. Ok. Y un no veinte. En el futuro este será un clóset de blancos. Y aquí hay un pequeño ductito, ahí medio, dice que, ¿qué hice ahí? Ahí medio con cartón, que da el cuarto de lavado. Ah, buenísimo. Pero también es muy cómodo. Llegas, te desvistes aquí, tiras tu ropa. Y acá hay directo en la canasta del cuarto de lavado, ¿no? Y este será un clóset de blancos, ya con sus puertas, con sus toallas. Excelente. Ah, queda muy bien. Y aquí la tina, esta es intercerámica. Esta ya me iba a decir que está muy, muy bien. Esta es intercerámica, ¿cómo es? Creo que es de las más bonitas que he visto para este tipo de tina. ¿Cómo se le llama a este tipo de tina? Pues de sobreponer o freestanding, ¿no? No, como freestanding. Freestanding, sí. Libre. Que nomás tiene su drenaje, ¿verdad? Sí, tiene... Este es un piso falso, tienes un espacio como de 10 centímetros y tiene una manguerita que se ajusta ya a tu drenaje real. Ok. Las conectas y de esa forma incluso hasta puedes mover un poco sin que se rompa y se te salga todo el agua, ¿no? Genial. Sí. Eso no sabía. Muy bien. Y la cubierta del baño, ¿qué tendrá? Como un metro setenta, ¿qué será? Como uno cuarenta más o menos y aquí sí, sesenta y cinco centímetros. Es que se ve muy bien. O sea, tiene buen espacio para los dos lavamanos. Sí, y nos gustaron que estos fueran igual independientes, ¿no? Y que también nos generaran esta como pantalla de doble vista desde la tina y desde afuera. Pero eso va a ser un solo espejo. Sí, luego va a ser un solo espejo que nos iba a bloquear completamente el espacio. Buenísimo. Y las jardineras son anchas, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, sí, son bastante anchas. Ahí lo que nos falta es todavía que crezcan un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo las impremiabilizan ustedes? Ustedes construyen también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, de hecho no llegan hasta, no llegan hasta, pues al nivel de piso. Es un fondo falso, viene otra losa, se le pone su barrera de vapor y ya sobre eso ya se le pone la cama de grava y gravilla, ¿no? Y luego la tierra. Qué belleza de remate. Y la cereza del pastel. Marca principal. No es tan grande, la verdad. Pasamos mucho tiempo abajo, pero bueno, para dormir es cómoda, ¿no? Tenemos las dos ventanas que nos dan la ventilación cruzada. Tenemos esta gran ventana que es el que vive a todo este marco verde, ¿no? Todo lo puedes ver. Está buenísimo. Entonces, esta orientación sería norte. Esta es fachada norte. Fachada norte, entonces no tienes nada de sol aquí. Nada de sol, exactamente. Muy buena, muy buen flujo de aire. Igual, se siente fresco, ¿no? Aquí sí. Esta es más columpio que armaca, ¿verdad? Sí, esta no es armaca. Esta ya no es armaca, es un columpio. ¿Y qué inicio tiene la habitación? Porque yo la veo, no se ve gigante, pero se ve muy cómoda. Tiene cuatro metros en este sentido y en este tiene como 480. 4 por 5. 4 por 5, ok. Está perfecto. Igual los ventiladores los quisimos poner estilo tipo madera, que le dan muy buen look y calidez a los espacios. Al final sí se usan bastante, ¿no? ¿Qué marcas son los ventiladores? Es un modelo que son los más bonitos, ¿verdad? Sí, son de Home Depot. Es un modelo de Home Depot. ¿De Home Depot? Sí. Se ve súper chévere. Bastante bien, sí, están buenos. Saludos a los amigos de Home Depot. Fíjense cómo venden cosas. De pronto uno encuentra... Buenísimas. Sí. Y el ventilador donde los tenemos, que son las recámaras, en la cocina, en el comedor, los lados que sí se usan muchísimo, ¿no? Es decir, es de día a día. Sí, y más viniendo de Mérida, ¿verdad? En Mérida todas las habitaciones tienen ventiladores. Sí. Sí. Sí, a veces este... Hasta los planos los ponen, ¿verdad? Sí. El ventilador. ¿Los qué? No, los ventiladores están en el plano. Ah, sí. Así como se ve la maca. Igual la maca. Ventilador, sí. Se tiene que representar. Sí, así que sí. Entonces, aprendes a vivir con ellos y ya si lo vas a ver, pues podemos que sea uno... Que sea uno bueno. Que sea uno bueno, que se vea bonito, ¿no? Y vuelven a traer el material acá, ¿verdad? Exactamente. Que es el mismo que se veía por afuera, el mismo acabado por fuera, por dentro. ¿Y cómo cruza el viento? Qué belleza. Sí, no, aquí no prenden el aire acondicionado probablemente nunca. Muy poco. En verano, en la recada de aquí es para dormir un poquito más. Sí. O cuando llegas muy acalorado, de pronto un día... Que quieres ya como el sesgo, ¿verdad? Pero con unos buenos mosquiteros, bueno, que el mosquitero también te corta la ventilación, ¿verdad? No, no mucho. No tanto. La verdad no afecta. La verdad es que sí los dejamos bastante porque sí hay tanta afectación que sí hay una buena cantidad de moscos. Pensamos mucho en la orientación hacia el norte. En el futuro puede llegar a construir alguien, pero bueno, también por eso tenemos este elemento que pueda generarnos un filtro visual y protegernos, ¿no? Si lo hacíamos hacia atrás, casi todas las casas, como en los fraccionamientos, tienes trasero contra cero y estás a cuatro metros de la ventana de tu vecino, ¿no? Entonces se vuelve un poco más incómodo. En cambio, en ese lado tendríamos, por lo menos, tenemos seis metros a la barda, más otros seis. Ya tenemos mucho más margen de lo que veríamos de otra casa, ¿no? Híjoles, ¿qué le podrían decir al arquitecto o la arquitecta que vaya a diseñar ahí que trate de respetar todo, ¿no? Que se la hacemos, que nosotros se la hacemos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, siempre hay varios, así, amigos que vienen y dicen, yo compro el terreno al lado y están buscando a quién lo vende. ¿Y no se vende? Hasta la fecha, ¿no? Sí, no. La verdad que, qué buena casa, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Lo que puedes hacer aquí. Escucha, ¿no? Por todos lados hay loros, hay chachalacas que te hacen un buen escándalo. Esas sí son molestas. Ardillas. Nunca, ¿nunca han tenido una ardilla ahí como en el balcón? Sí. Sí, se bajan mucho a esta rama y las ves aquí ya pegada al vidrio. Bueno, esperando que ya uno les dé de comer con la mano casi. Sí, a ti. Y se molestan de eso. ¿Se molestan? Sí, sí. ¿Por qué? Tienen su carácter. Ah, ¿so cobra jugadas a las ardillas? Pues sí, yo creo que quieren. Pasamos y ellas están en el árbol y, bueno, nos ven y se molestan. Como que quieren que les hagamos caso, que les demos comida, algo. Como quieren. O sí se molestan. Pues nada, ponerles un comedero de ardillas. Sí. Y tejones o así cosas raras, ¿no se encuentran de repente en el jardín? A veces. Sarigüeyas. Por aquí hemos escuchado que hay varios tucanes, pero la verdad es que no han llegado aquí. Sí, colibríes. Colibríes, sí. Bueno, tú les dices zorros. Las medias les dicen zorros. Nosotros decimos tlacuaches. Tlacuaches. Hay un par de culebritas también. Hay de todo, ¿no? Sí. Hay que acostumbrarse. Esto es donde estamos ahorita. Parece que estamos en la selva. Sí. Es muy denso esto. Qué bonito. Muchas felicidades. Gracias. Es una joya. ¿Y en cuánto tiempo la construyeron? Platíquenos un poco de los costos para las personas que les gustaría hacer algo muy similar. ¿Cómo en cuánto es aproximadamente el metro cuadrado? El costo, bueno, pero el tiempo fue de ocho meses. Nos aventamos la casa. Y al final, yo creo que nos llevamos aventado diez, pero la pandemia nos obligó a cambiarnos antes de tiempo. Teníamos que llegar a cambiarnos, si no, ya no nos entregaban cancelerías, ya no se cerraba todo. Entonces, nos tocó estrenarla a medias, pero lo estrenamos. Entonces, por eso se apresuró un poquito el tiempo a los ocho meses. Y en costos de construcción, pues, estaríamos alrededor de quince mil pesos del metro cuadrado. Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy competitivo. Muy competitivo para la zona. La cimentación es sencilla. Es mampostería. Todo lo más es estructura de concreto, losas de billete y bovedilla. Salvo algunos perfiles de acero que ya los viste en la entrada, ¿no? Bueno, igual eso fue hace tres años. Entonces, igual ya incrementó un poco el costo de la construcción. Probablemente ahorita serían, ¿qué? ¿16, 17? 17, 18. 17, tal vez 18. 17, 18. Sí, posiblemente sí. Se ha incrementado algo el concreto, los agregados. La mano de obra ahorita es un problema. Sí. Con todas las obras de Quintana Roo, del Tren Maya, de aeropuertos y todo eso, la mano de obra ha subido también muchísimo aquí. Se están cotizando, ¿verdad? Sí. Se están cotizando. Sí, se están cotizando. Pero eso también les habla de lo que van a seguir cotizando en los siguientes años. Sí, viene un muchísimo desarrollo, viene para toda la zona, para toda la península. Sí. Así que aprovechen, porque ese costo en tres, cuatro años no va a bajar de 20. Claro. ¿Verdad? Sí. Así es. Sí, ahorita estamos ya en la oficina, estamos haciendo algunos proyectos en Campestre o en Puerto Cancún y no, ya. Bueno, Puerto Cancún ya también es otro. Otro tipo de cimentación y de construcción. Otro tipo de vivienda, ¿no? Pero sí ya se va arriba de 20. La cimentación hace que cambie completamente el metro cuadrado de construcción, ¿verdad? Sí, y más en Puerto Cancún, que necesitas pilotes y, bueno, es mucho más especial. Pues, arquitectos, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Abraham. Es verdaderamente un placer. Encantado de tenerte por acá y ya te esperamos para el siguiente. Claro, claro, claro. Me comentan que traen mucho trabajo, pero yo sé que se pueden hacer un campito. Por favor, ¿nos podrían compartir las redes sociales para que los puedan contactar? Es Línea Estudio MX y, bueno, Daniel. Es ArchMX, A-R-T-C-H punto MX. Excelente. Vamos a dejarlas aquí también para que sea más sencillo. Y ahora una pregunta quizá algo indiscreta. Es difícil que cada uno tenga sus proyectos. O sea, ¿cómo es el trabajo cuando...? Porque hemos visto, ¿verdad?, que las parejas trabajan juntas. Pero ustedes creo que son de los primeros que conozco que trabajan independientes. No los primeros. ¿Cómo es un poco el separar, verdad? No creo que hayan sido competencia nunca. ¿O quién sabe? A veces nos toca competencias, sobre todo en hotelería. Ella tiene más experiencia en hotelería, en diseño interior de hotelería. Nosotros un poco más en residencial. Sí. Nos especializamos igual en hotelería, igual diseño interior hotelero, los dos. Entonces, pues sí, tenemos la parte de arquitectura e interiorismo. Pero sí. Sí. A veces trabajamos en colaboración y en conjunto. Hemos hecho algunos proyectos en colaboración. La verdad es que nos entendemos bastante bien. Pensaría uno que es más difícil. Pero no, la verdad es que creo que tenemos mucho la misma sintonía, la misma energía. Y eso ayuda a que se faciliten las cosas, ¿no? Sí. Igual aprender a acceder en algunas cosas porque pues cada quien tiene su gusto. Y al final, como los clientes, ¿no? Hay cosas que pues a uno no le gustan y a otro sí. Y todo es cuestión de gusto. Exacto. Uno se da en uno y el otro en la otra, ¿no? Y así se va armando el proyecto. Pero bueno, es la suma de los dos, ¿no? Eso es lo padre. Excelente. Bueno, buenas recomendaciones, jóvenes, ¿eh? Está muy interesante ver cómo se puede trabajar juntos o trabajar cada quien por su lado y todo puede fluir. ¿Estás verdad? Sí. Adelante, que siga el buen trabajo. Muchísimas gracias por permitirnos conocer esta joyita. Gracias, Abraham. Es un placer. Encantados. Ya nos vamos, jóvenes. Ha sido un placer llevarles a casa esta casa. Que por un momento la sentimos nuestra. Yo soy el arquitecto Arranco Taparedes. Adelante. Gracias. 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 Gracias.